Te quiero amor, pequeño sol, estás tan fraca que apenas me das calor. Te quiero amor, más cada vez que me acurrucas entre tú, pues hubo sed. Te quiero amor, llevo cientos de planes para que tu padre no nos pueda sorprender. Retozando entre la alfombra y el parque, lo mejor es que te vengas cuando ellos se van, sus amigos a cenar para jugar al bridge. Te quiero amor, te quiero amor, vaya follón, el otro día nos pillaron en acción. Te quiero amor, que situación, se estropearon mi buena reputación. Te quiero amor, llevo cientos de planes para que tu padre no nos vuelva a sorprender. Retozando entre la alfombra y el parque, lo mejor es que te vengas cuando ellos se van, con sus amigos a cenar para jugar al bridge. Te quiero amor. Te quiero amor, pequeño sol, estás tan fraca que apenas me das calor. Con mis cientos de planes para que tu padre no nos vuelva a sorprender. Retozando entre la alfombra y el parque, lo mejor es que te vengas cuando ellos se van, con sus amigos a cenar para jugar al bridge. Te quiero amor. 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 Te quiero amor.